¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Arturo Andrade y hoy quiero compartir contigo uno de los temas más ricos. Más ricos y el tema de temas por autonomía. Malditos empleados, la culpa es mía. Sí creemos que ellos son, pero no son ellos. Sí, sí, yo sí he escuchado, soy rehén de mis empleados. Rehén de mis empleados. Les tengo miedo, se me pueden decir todo, pero cuando, justo cuando me voy a ir de viaje y se acerca, me dice, señora, señor, quiero hablar con usted, o quiero hablar contigo. Es horrible la sensación, el corazón, no, no, por favor. Y si bien te va, y si bien te va, te dicen de un momento a otro que se va. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, ni avisan, y cuando te das cuenta ya se pusieron enfrente, ya están con el vecino de al lado. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puedo ser yo rehén de mis empleados? ¿Ganan más mis empleados que yo? Muchos empleados ganan más que el dueño. ¿Por qué? Porque el empleado no tiene deducción, no tiene impuesto, no tiene nada. Y se lleva unas comisionzotas que él no tiene la culpa. Y tú tienes que pagar impuestos, y tienes que pagar seguro social, y tienes que pagar renta, y tal, 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 tal. Y de lo que hace el empleado resulta que él se lleva una muy buena tajada, y tú una cosita así. Pero no la culpa no la tiene él. Y resulta que el empleado se siente el dueño, y el empleado hace lo que quiera, llega cuando quiera, y es grosero con los clientes, y es grosero contigo. Hay empleados que dicen, él otra vez yo coaché a una dueña y me decía, es que fíjate que mi empleado no me habla, no me saluda. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué sucede? ¿Por qué tantos negocios ya no florecen por la falta de empleados capacitados, comprometidos, entregados, y los negocios se vienen abajo? Me escribió una colega muy exitosa, me dice, Arturo, mi negocio tiene tantos años, está en su mejor momento, está dando muy frutos, no quiero batallar más con él, no quiero batallar más con empleados, quédate. No. Y si estoy poniendo mi salud de por medio, la salud, créemelo, todos estos son síntomas. Cuidado. Déjame te comparte una historia, porque alguien me preguntó, Arturo, en un inicio, o sea, en un inicio, vamos a platicar de tus primeros empleados. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? Pues déjame compartirte que mi historia no es muy distinta a la tuya, ¿verdad? Creo que fue una historia también difícil y amarga de tragar. Yo recuerdo que contraté por primera vez a un empleado y era un diciembre y yo tenía las lumbares inflamadas de tanto estar parado, tengo los pies planos, no tenía una buena silla hidráulica, una silla, entonces tenía que estar mucho tiempo encorvado. Ya no aguantaba las lumbares y fui al médico y me dijo, usted se tiene que ir una semana a descansar en diciembre. Digo, no, no, ¿cómo crees? Mi primer diciembre, no puedo hacer eso. Había contratado a un empleado. Decidí que fui al doctor, me fui a casa, lo dejé ahí y al otro día me llaman para decirme que ya no regresó el empleado. Y así sucedieron bastantes cosas. Estudió mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, por ahí de unos cuatro o cinco meses solos, solos. Y empezaron poco a poco a llegar. La verdad que me enfoqué en entrenar gente de la nada, no sabía ni que iban a ser estilistas. Pero tuve el primer contacto que tuve con un estilista, él era asistente en Polanco, imagínate la expectativa. Pero la hora que platicamos hay algo que hacemos y que es un tip que te lo quiero recomendar. Clic, hacemos un tip, nos identificamos. En ese entonces, como recuerdo, que me dicen, me pagan 300 pesos a la semana. Y yo le dije, te voy a pagar también 300 pesos a la semana, vente para acá. Te voy a pagar los 300 pesos y yo te voy a enseñar. Vamos a avanzar. Y el día, un día antes de que se presentara, me llama por teléfono y me dice, fíjate que ya me subieron a 350. ¿Cómo ves? Está queriendo chantajearme. 50 pesos. Y le dije, ya no te voy a dar ni madre. Ya no te voy a pagar nada. Volvete ni de los 300. Quédate allá. Si vienes, no te voy a pagar nada. Y le corrió. Al otro día estaba ahí y pagó hasta los sonidos. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es este cambio? Dejar de sentirme rehén. Realmente creer la solución. Que eres el dueño. Tú no todo empiezas desde aquí ni estoy creyendo que soy. Es una vibración. Tenemos que ir más allá de lo físico, mi gente. Todo es energía. No todo, ¿verdad? Todo es energía, pero bueno, requiero la vibración. Requiero creérmela. Y después requiero creer los contextos. Reglamento, mi gente. Reglamento. No tienen reglamento. No tienes reglamento, entonces le quieres regañar cada que hace algo. Un reglamento. Aprendamos a hacer un reglamento claro y definido. Y sé tú la primera persona que encuerpa el reglamento. Créeme que después de 25 años y miles de empleados y muchos encabronados y resentidos, el reglamento sigue vigente. Hay gente que regresa. Ocho de cada diez gente que sale de trabajar conmigo, con nuestras empresas, regresa. Entonces no está tan mal, ¿no? ¿Cómo sigue el reglamento? Hoy el reglamento lo he apretado. Hoy el reglamento es más estricto. Este es un contexto. Definir la posición, qué hace, cómo lo hace, cada cuando lo hace. Cuando tenemos clara qué es la posición, muy clara cuál es la posición, podemos nosotros identificar si la persona cubre y hasta dónde cubre el perfil. Y poder catalogar estilistas de A, AA, AAA. No todos son igual. Sí, yo sé. Yo sé cómo está el mercado lleno. Te estoy hablando. ¿Cuáles son soluciones? Y lo más importante, lo más importante, se requiere tener una filosofía. ¿Cuál es la filosofía de tu empresa? ¿Cuál es la forma de pensar de tu empresa? Y esa filosofía es algo que se tiene que estar transpirando. Va a haber gente que se adapte, se adapta a tu filosofía. Va a haber gente que no le interesa a esta filosofía. Está bien. Bueno, tú no eres una oferta para todos, no todos son para estar contigo. Te estoy hablando de posibles soluciones. Lo más importante es que te des cuenta, que te des cuenta que no son ellos. Que cuando pensamos en pinches empleados, malagradecidos, transas, ratas, luego me demandan, traidores, nada de eso es cierto. Puede estar pasando. No te voy a decir que no he tenido estas experiencias, sí. Pero hasta que no reconozcamos que eso es una carencia de nosotros. Carencia del conocimiento del código humano. Cómo se gestionan los seres humanos. Carencia de cómo se gestionan los recursos humanos. Desde las contrataciones, los desarrollos, la educación, la nómina, la compensación y la salida. Todo eso. Si usted no se prepara, ¿quién se va a preparar? Rehenes de mis empleados, todo el tema de recursos humanos, todo el tema de gente, desde generación, atracción, entrevistas, reclutamiento, contratación, compensación, desarrollo y despido. Es un módulo que estudiamos. Es un módulo fascinante. Fascinante que tiene más submódulos más. Bueno, créetela, mi gente. Créetela. Usted es el dueño. Piense como dueño. Siente como dueño. Actúa como dueño. Pensar como dueño. Sentir como dueño. Y actuar como dueño. No es ser un prepotente. No. Tampoco es ser su tapete. Tampoco. Es simplemente así de fácil y así de complejo ser el dueño. Créetela y entrenate. Bendiciones. Tampoco es ser. Tampoco es ser. Tampoco es ser. Tampoco es ser.